Música Llegó el fin de semana y vamos a hacer un incremento en la capacidad de minería X11 de Dash en Genesis Mining y para esta compra vamos a utilizar los fondos, las ganancias que hemos obtenido en la plataforma de trading vamos a utilizar estas ganancias incrementamos la capacidad vamos a seleccionar el contrato de Dash vamos a poner 7.5 MHz pagados con Bitcoin que son .038 BTC continuar y vamos a utilizar uno de los códigos que nos han enviado de los suscriptores que están utilizando nuestro código para actualizar su capacidad vamos a validar el código código no válido a ver vamos a ver en el comentario que dejaron en nuestro video en YouTube para verificar que estemos utilizando el código correcto el comentario aquí está vamos a copiar lo pegamos en el campo correspondiente validar no, lamentablemente me está indicando que es un código no válido entonces vamos a utilizar otro código de nuestra lista marcamos este como código inválido vamos a utilizar este otro código vamos a utilizar este otro código lo copiamos validar y fue código válido 3% de descuento confirmar orden copiamos copiamos la dirección y vamos a hacer un retiro de esta cuenta verificamos la cantidad .037 hacemos el retiro hacemos el retiro hacemos el retiro hacemos el retiro está confirmado el retiro y parece que la orden se procesó bastante rápido vamos a nuestro panel de control y ya tenemos la capacidad 184.3 megahashes en Dash X11 y este es el proceso que vamos a estar siguiendo vamos a tomar los fondos de las ganancias de trading cada vez que acumulemos suficiente para incrementar la capacidad vamos a estar incrementando la capacidad de distintos contratos hoy fue Dash si quieres obtener un 3% de descuento en tu incremento de capacidad puedes utilizar nuestro código que está aquí abajo en la descripción si utilizas ese código deja un mensaje en este video para que nosotros podamos como una muestra de agradecimiento utilizar tu código en incrementos futuros desafortunadamente Genesis Mining hizo cambios en su programa de referidos y ya no nos está dando los correos electrónicos de quienes utilizan nuestro código viene nada más la cantidad comprada entonces ya no podemos saber mediante correo electrónico quien está utilizando nuestro código deja un mensaje aquí abajo en la sección de comentarios indicando tu código de afiliado y qué tipo de contrato compraste para poder darle seguimiento por mi parte es todo si no te has suscrito al canal suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos gracias y hasta la próxima